Que sea de fortaleza ahora. Él lo dijo ahí, aprendió el perdón. Tuvimos la oportunidad de, ¿sabes qué? De anoche, perdonarnos. De tener un almuerzo que él dijo unas palabras. La casa de los famosos cuatro, el cuarto de la tierra, muy preocupado por lo que acaba de pasar. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Como sabemos, acabamos de observar en televisión la salida de la divasa y esto por decisión propia. Por esta cuestión, todos se preocuparon porque no sabían que se encontraba tan grave, específicamente en el lado psicológico. Pues de cierta manera, el día de hoy la divasa, en la comida, dijo palabras muy alentadoras a todos los concursantes. Como por ejemplo, que las cosas pasan por algo, que todo estaría bien y que a partir de ahora, gracias a que el cuarto tierra se perdonó, él ya estaba tranquilo. En pocas palabras, que el perdón era una de las virtudes y cosas más importantes del ser humano. Pero todo esto lo decía la divasa simplemente porque sabía que el día de hoy diría adiós. No obstante, a ojos de los compañeros de tierra pensaron que por fin la divasa estaba superando su depresión, pero la realidad era otra. Simplemente estaba contento la divasa precisamente porque ya había tomado la decisión de salir. Sabía que ya no tendría que soportar los malos tratos, los gritos, peleas, posicionamientos y demás. Así que lo último que les dijo es que si lloraban ahora fuera de fortaleza. Es decir, que a partir de ahora cada lágrima que hicieran es simplemente porque ganaron algo a cambio y no perdieron. Les menciono que tenían que ser fuertes y ahora más que nunca porque ahora se reconciliaron y son nuevamente el team tierra que en algún momento inició. Claro, a excepción de Lupillo Rivera que ya no está en esta agrupación y que ahora forma parte del agua. Obviamente, los personajes de la tierra no querían que saliera este personaje, pero desafortunadamente para ellos, la divasa ya había tomado su decisión. Así que más que nada están preocupados, no tanto por lo que pase afuera, sino porque adentro ellos no se percataron que estuviera en esas condiciones. Le dieron más prioridad a las peleas, a los retos, conflictos y cosas personales que a ver por su amigo. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.